Ya están los primeros datos, Javier Milei. La Libertad Avanza alcanza a esta hora el 32,57% de los votos en el caso de la interna de Juntos por el Cambio. En el total, 27,57% de los votos saca Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, entonces, con una diferencia enorme respecto de Horacio Rodríguez Larreta, casi que lo está duplicando en votos. Tenemos 2.500.000 votos contra 1.500.000 de votos de Horacio Rodríguez Larreta y la totalidad de Unión por la Patria a esta hora es 25,48%. Queda de esta manera en el tercer lugar, Unión por la Patria.